Buenas tardes querida gente, bienvenido a este salón, el salón de ideas dulces, como dicen las palabras, ideas dulces que están listas de escuchar decir. Bueno, nosotros lo vinimos a hacer volar, a saludarle a todos sus tiendes y decirle que reunimos por hoy en julio, yo la dirige. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. , Gracias. Gracias. , Gracias. . , Gracias. , Gracias. 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 , Gracias. . . , Gracias. , Gracias. , . , . 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 , . , . , . . . . . . . . , , . . , . , 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 Y, 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 Venía a pensar que tú, sería quien me iba a matar Hay cosas que yo no sé, cómo pueden suceder Cómo pueden suceder, cómo pueden suceder Si ya no te vuelvo a ver Cómo pueden suceder 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 Con su bollina y colora 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 la taza no podes ser todo lo que quieras, la vida verás, la vida verás, la vida verás, te paga bien como tú quieras, pero te pongo en la vida, la vida verás. ¡Aquí te quiero que te vayas! Pero no tengo tiempo que irá Pero no tengo tiempo que irá ¡Vaya!